Hola, noticias de Javier Mesa. Soy Sergio Gómez y nos acaban de otorgar el Yotín de Universidad Infantil del 2016. Y aquí os muestro mi falla de sueca literatojolín, que lleva de lema el circo. Y es un homenaje a la llegada del circo ruso a primeros del siglo XX a Valencia y en concreto al barrio de Ruzafago. Bueno, vemos en el centro el remate. Es un payaso. Sí, el payaso que es la figura más alegórica del circo ruso, pero luego vamos a encontrar todo tipo de personajes circenses, animales, trapecistas, payasos, costudos, incluso algún personaje que debutó en el antiguo teatro Ruzafa. Como por ejemplo. Como el Grand Sanz, que debutó aquí y luego triunfó a nivel mundial. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí detrás. Vale, pues vamos a seguir. Sí. Bueno, aquí los elefantes y vamos a ver, ¿qué me decías? Este. Vale. Es un homenaje. Es un homenaje a... A Sanz. Al Grand Sanz. Se llamaba el Grand Sanz, el espectáculo. Y eran unos muñecos que parecía que tenían vida, porque estaban todos articulados y triunfó y había que hacer un homenaje. Aquí también tenemos una muestra de cómo era el teatro Ruzafa en aquella época. Y bueno, pues veis cómo tenemos la plaza roja de Moscú. Y ahora también es la toda. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Sergio Gómez. Enhorabuena también por este premio al mejor ni no te indultar. Mejor ni no de las fallas de Valencia 2016. Y muchas gracias por tu atención. A vosotros. A vosotros. Gracias.